aplástense una vez dando la comunión había un colazo grande de la comunión como hay aquí cuando tenemos la comunión en la misa forman ustedes dos colazos grandes y en ese colazo grande estaba un muchacho de unos veinte pico años hablando por su teléfono celular y yo lo vi y dije no puedo creer quizás se acerca a él a recibir la comunión todavía hablando con el otro vato con el que estaba hablando y le dice espérate wey voy a recibir la comunión extiende la mano recibió la comunión y le dijo ya estoy wey con razón se hablan de se hablan de weyes agarró la comunión como que si fuera nada el otro domingo para no hablar tan así porque me quería salir Juan Domínguez casi me enojé mucho lo que no pasa mucho porque una señora en plena misa contestó el teléfono y dijo estoy en misa no el padre está hablando después te hablo comadre no o sea que ondas que hubo pues hello hello despiértense qué es lo que está pasando hemos perdido nosotros el sentido de lo sagrado que ya ni la sagrada comunión se respeta venimos a una fiesta aquí se deben de perfumar ustedes con sus perfumes de la tienda de dólar bañarse ponerse ropa bien bonita pero no es así muchas veces nomás se levantan y sas vamos vieja misa todos chancludos no fodongos zarrapastrosos guandajones aquí no verdad en vez de ponerse la mejor ropa perfumarse con el perfume de la tienda de dólar no el mejor verdad no ponerse las pestañas postizas verse todas guapillas porque van a una fiesta donde el mismo señor se baja del cielo entra a un pedazo de pan y a un poquito del vino para darse a nosotros porque porque nos ama esta es la fiesta de la pascua nosotros somos judíos no más bautizados por eso hoy no cuando se sacrificaba el cordero pascual se pasó la fiesta de los panes ácimos la última cena que Cristo celebró porque nuestro señor Jesucristo era judío y la pascua era una celebración donde se sacrificaba el cordero lo mataron y la sangre del cordero los judíos marcaron sus puertas de sus casas y la muerte no los podía tocar no podía entrar no los podía tocar ningún mal a ellos porque eran marcados con la sangre del cordero nosotros antes de recibir la comunión que decimos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y todos nosotros decimos señor yo no soy digno de que entres a mi casa cual casa mi vida interior porque yo ocupo la medicina espiritual porque ando yo en esta vida sintiéndome que me voy a morir que me voy a ahogar por mis problemas como todos ustedes no problemas con sus hijos que va a pasar no no tengo papeles que va a pasar no no la gasolina está subiendo a cinco dólares que va a pasar no que va a pasar no me me vinieron a visitar unas personas puedo decir no y están aquí de visita la señora Leticia ya póngase de pie usted ok si junto con su esposo dese una vuelta ok ella hace cinco años ya tuvo cáncer ya tuvo cáncer men voltea la cámara para que la vean también ok ya tuvo cáncer y ahorita está esperando unos resultados de unos estudios para ver si la cáncer no no se le devolvió a ella la que está parada ok para que todos estamos pidiendo por usted ok se imaginan la metieron en un tubo el martes y todavía no tiene los resultados ok ya todavía no tiene los resultados se imaginan como está de destrozada ella ahorita no por eso viene a misa para recibir no aplástese de nuevo por eso viene a misa me da cosa porque cada persona aquí trae algo ustedes que es lo que los está comiendo sus depresiones sus adicciones problemas con su matrimonio ocupamos la medicina espiritual del espíritu a que entre el señor a nuestra casa adentro de mí la sangre para los judíos era la vida por eso los judíos no podían comer nada con la sangre por ejemplo los testigos de jehová que toman la biblia literalmente ellos por eso dejan que los niños o personas mueran sin la transfusión de sangre tomando cosas de la biblia literalmente verdad yo no pudiese ser testigo de jehová porque a mí me gusta la kishka conocen la kishka ustedes no conocen la kishka no no saben que es la kishka es es la salchicha de sangre que nosotros comemos en mi país no no nunca nunca han escuchado de la kishka quieren que les prepare la kishka ¿quieren probar mi kishka no cuando les preparo mi kishka la kishka no es salchicha con sangre riquísima ustedes creo que tienen lo mismo la moronga no la moronga o verdad la moronga eso ok nosotros es riquísimo eso riquísimo por eso yo no pudiese ser testigo de jehová no porque a mi me gusta la kishka pero para para los judíos la sangre contenía la vida y Cristo cuando nos da su sangre nos da su vida por eso la biblia dice ya no soy yo quien vive sino Cristo quien vive en mí cuando inyectamos nosotros la sangre de Cristo ya no fluye mi propia sangre porque solo yo no puedo pero con Cristo yo puedo salir de cualquier problema porque ya no soy yo quien vive sino él quien vive en mí y él me está ayudando y no hay nada imposible para Dios Letty que se te grabe eso no y que se nos grabe a todos nosotros que no hay nada imposible para Dios ustedes vieron el estudio bíblico del viernes pasado donde presenté yo a la niña Camila cuando sus papás vinieron conmigo los doctores les dijeron que su niña era ciega y me dijeron a mí que hay que hacer todos desesperados pues como que hay que hacer hay que orar porque para Dios no hay nada imposible si Cristo pasaba sanando enfermedades devolviendo vista a los ciegos que no lo puede hacer ahorita donde está su fe de ustedes les dije oren agarren mi paquete como no hay paquete más poderoso que el paquete del padre Adam no denle agua bendita exorcizada a la niña pónganle aceite bendecido exorcizado denle ustedes sal bendita exorcizada y oren quizás regresaron el domingo pasado y me dijeron padre le hicieron unos estudios a la niña la muchachita no está ciega solo tiene cataractas y la van a operar mañana Camila se llama para que pidan todos ustedes por ella esas fe para dios no hay nada imposible para que están pidiendo ustedes cual es la enfermedad que tienen estoy hablando falta orar y confiar Cristo nos da aquí una transfusión de sangre a todos nosotros que ocupamos ocupas tú una transfusión de sangre por eso andas como andas no todo el mundo buscándome a mí no madre yo sufro tengo problemas y quien no los tiene ah ah dejen de ser así yo sufro porque quieres sufrir todos tienen dolor el dolor no lo podemos evitar pero el sufrimiento sí chulos ustedes no han aprendido a bailar en medio de la tormenta en medio de la lluvia están esperando hasta que se termine la lluvia termine la tormenta aprendan a bailar y disfrutar la lluvia no la chona amor 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 quiero volver a mirar tus ojos de eso se trata por eso venimos a misa y no solo cuando se me pega la gana hay una familia aquí que vienen de cóvelo ustedes saben dónde está cóvelo no bien lejos allá tienen iglesia pero no tienen padre no tienen que manejar bien lejos y se dan el tiempo porque es algo importante y no les duelen las nachas como a muchos aquí no cambiando una tras otra porque saben a lo que vienen a agarrar energía de Dios Cristo nos dio su sangre porque porque ocupamos la transfusión ahora todos ustedes son grandes lectores de la Biblia ya sé verdad conocen la historia del buen samaritano al que encontró un hombre asaltado por ladrones lo lastimaron lo cuchillaron y lo dejaron todo herido y que le pone en las heridas el buen samaritano que le pone aceite y vino aceite y vino porque tanto insisto en usar el aceite bendecido exorcizado y que más le pone vino porque Cristo usó el vino y no jugo y donde tienes tus heridas adentro están agarrando la onda y luego a muchos no los voy a ver hasta un mes cuando me regresen los problemas no saben a lo que vienen ese es el problema más grave no por eso viven como viven no sabemos a quien tenemos si yo tengo a Dios en mi vida no me falta nada solo me falta convertirse cambiar mi manera de ver y orar y confiar estamos celebrando hoy la misa en especial no por María Isabel Alvarado Anguiano miren que chula verdad no ella falleció del COVID hace cuatro meses no falleció del COVID su familia vino conmigo bien desesperados porque la estaba enseñando todo en negro y les estaba pidiendo ella ayuda nosotros somos católicos pedimos por los difuntos según el segundo libro de Macabeos en la Biblia lo que otras religiones no tienen por eso no piden por los que se han ido ellos dicen que ya que te mueras o te vas al infierno o te vas al cielo nosotros creemos también en el pulgatorio pulgatorio no purgatorio verdad ok es una sala de espera porque creemos en un Dios misericordioso que hasta cuando te mueras te da una chanza porque no quiere que nada de los suyos se le pierda y que hay una conexión que tenemos nosotros con nuestros seres queridos que se han ido y pedimos por ellos y vinieron todos desesperados y que les dije a ustedes les di un San José dormido pegamos su nombre debajo del San José dormido y con mucha fe ellos orando yo orando me pidieron misas por ella hice treinta misas yo por ella está bien chula que sonrisa no se está sonriendo en el cielo ella les pidió ayuda a sus familiares y después están ellos aquí no pueden decir ella regresó en los sueños porque la biblia no la gente nos habla en el sueño dios nos habla en los sueños ella regresó con ellos en los sueños y les dijo que ya estaba bien y la soñaron toda en blanco antes la soñaban en negro y después la soñaron toda en blanco en donde en Las Vegas viva Las Vegas o sea en una pachanga ese es el cielo no ellos todos desesperados yo dije dejen de ser tan desesperados solo vamos a pedir y dios componga todo hay que tener fe no dios se apodera de todo no te funcionan los sacramentales o el san jose dormido porque así tienes tu fe si solo tuvieses fe tan chiquita como el granito de mostaza le dijeras a una montaña muévese y se moviera ustedes nunca pierdan confianza y esperanza y pedimos y pedimos y pedimos y dios nos responde absolutamente a todo cuantos mil yo podía estar hablando y hablando y hablando hay muchas personas aquí que les hayan pasado muchísimos milagros no por eso están aquí otros es el dios de milagros en el que creemos todo va a estar bien inyecten a jesucristo ustedes tomen su cuerpo coman su cuerpo coman su sangre tengan esa transfusión pongan sus peticiones necesidades debajo del san jose recen sus rosarios alguien me huachicoleo mi rosario al comer viniendo a la iglesia huachicoleros no recen su rosario con mucha fe y mucha devoción y todo va a estar bien entendido tengo que seguir hablando claro que no no voy a seguir hablando porque ya hice muchísimas misas y estoy super ya ok después de un día como que a esta hora no sé me da hambre del señor no ustedes disfruten el clima está muy bonito saquen sus viejas a un buen restaurante están abiertos me dijeron el jack in the box está abierto no saquenlas no pobrecitas no hay que sacarlas a comer no y el otro día hablando de restaurante me invitaron dos gabachos una familia gabacha a comer y estamos en el restaurante para comer y me miran a mí y me dicen padre pues como tú hablas español porque no ordenas por nosotros y yo mirándolos a ellos y les dije pero como si como tú hablas español y este es un restaurante mexicano ordena por nosotros y yo mirándolos a ellos y les dije pero como si este es taco bell me llevaron al taco bell y querían que yo ordenara por ellos ok muy bien vamos a ponernos de pie y profesar nuestra fe de pie Gracias.